Base Aérea Lovelink de Del Río, Texas está celebrando amistad con nuestros amigos en su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Aircraft MiG-17F, Skydivers, Shockwave, Jet Truck y mucho más. Abierto al público el sábado 12 de mayo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se requiere identificación con foto. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en el Open House Base Aérea de Del Río.